Acondicionamiento del edificio 3 Sin lugar a dudas, los temas medioambientales se requieren en general en todos los campos profesionales cada vez más, y en particular en el campo arquitectónico está adquiriendo gran relevancia en materia de concursos, investigación y edificación de carácter público y privado. El estudio y ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos permite comprobar cómo en materia de energía y medioambiente se ha avanzado mucho en las últimas décadas, como la planificación de la Agenda 21, actualmente Agenda 2030. Se han ido introduciendo numerosas normativas de carácter energético. En edificación se han redactado cartas, recomendaciones, etc. La asignatura es importante porque Permitirá al estudiante realizar análisis de impacto ambiental, aplicar e integrar las energías renovables como estrategia para el acondicionamiento del edificio en su diseño de proyecto sostenible. Además, podrá desarrollar una experimentación real de su proyecto. Asimismo, será capaz de analizar el impacto de propuestas urbanas y arquitectónicas en el marco de los ODS, logrando elaborar un informe de investigación que puede ser el inicio de su tema de tesis. ¿Sabías que se puede satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades? Por ello, el desarrollo sostenible exige que se mejore la calidad de vida de todas las personas del mundo, sin que se incremente la utilización de nuestros recursos naturales más allá de las posibilidades del planeta. Y para lograrlo, es necesario adoptar diferentes medidas en cada una de nuestras regiones. Y los esfuerzos por construir una forma de vida verdaderamente sostenible exigen la integración de la adopción de estas nuevas medidas. Gracias.